Yo soy Plasteadic y esto va a ser un video review para el Faker de Master of the Universe Revelations de Mattel. Pero antes de comenzar el video, ve a trabar las manos y regresas. Y ya con las manos limpas es el momento ideal para suscribirte al canal, darle me gusta al video si haces ver más contenido como este. Sobre todo de figuras de Master of the Universe Revelations de Mattel. Esta es la primera deluxe que reviso y creo que tenía muchas ganas. Es exclusiva de Target, así que quizás está un poco complicada. Veamos que es de Master of the Universe Revelations. Faker el nombre de este personaje. Tenemos el logo de Mattel, hay una esquinita que es quien nos trae esta serie y esta figura a las manos. Pero nos especifican sabiamente que es Faker la versión de la serie original de Netflix, no es otra versión. Y es la primera que aparece en la línea Masterverse, donde vamos a ver otras líneas además de la de Revelations. Vemos ahí una ventana con todas las cosas que la figura viene incluida. Varios rostros. Vemos al lado que nos dice Faker, Evil Robot of Skeletor. Ya nos están spoileando nada. Todo sabe quién es Faker. Luego por atrás tenemos varias imágenes. Una ilustración de la figura o del personaje muy bonita. Y abajo tenemos todos los personajes que han salido hasta el momento del lanzamiento de este Faker, el cual solamente Skeletor no lo ha revisado porque no me interesa mucho. Arriba como les comenté, otra ilustración hermosa. La verdad es que este arte que está atrayendo estas figuras son increíbles. Y luego tenemos una breve descripción del personaje, el cual ya todos conocemos y por supuesto que vimos en el primer episodio de la serie. Y por otro lado tenemos una imagen de nuestro Faker con arriba o atrás lo que parece la versión con los ojos encendidos, pero yo más bien la veo como la de la pesadilla que tuvo Tila con Scarecrow. Ya vamos a hablar un poco más sobre eso. Sacamos el blister del empaque y vemos que viene bien surtidito y con un fondo de piedra que ya hemos visto. Y ya con nuestro Faker fuera del empaque vemos que es básicamente el mismo cuerpo que el imán con algunas modificaciones estéticas importantes. De hecho porque el trabajo de separación entre la parte metálica y lo que sumuras el piel es esculpido en relieve, así que está bien hecho además, bien delineado con una línea que también simula ser sangre. De resto las piernas son exactamente las de imán, igual que las botas son exactamente las mismas, igual que las piernas, todo exactamente igual, los puños, la cabeza tiene un esculpido ligeramente diferente. Y como les comenté, algunas partes, como fíjense los hombros, tienen esa separación allí esculpida en relieve, que no se verá si el brazo, yo supongo que es pintado en plateado y está esculpido en plástico color carne de este tipo de color. Pero igual vemos buena cantidad de talla y la separación del color es muy limpio, lo cual me asombro bastante, porque es Mattel y porque son 19 de dólares que cuesta la figura, bueno 20. Y creo que han hecho un buen trabajo, igual por detrás allí también el tríceps, el codo, tenemos en el cuello también el ombro, inclusive partes que están cubiertas por la pechera y por este brazalete aquí de la mano derecha. Muy bien también, la atitud se siente bastante suave, como si fuera metal, bien lisa quise decir, y el color está bien plateado, tenemos este arnés igual al de He-Man y aquí como ven hay más pintura, esto es más dorado, tiene un glossy ahí brillante, está exactamente igual. Pero sí, inclusive el rostro se ve un poco mejor que el de He-Man en cuanto al aspecto, fíjense que el deslavado del cabello es menos intenso y menos, está mejor distribuido en realidad y es diferente el cabello. Igual que el rostro, es muy similar pero lideramente diferente, aquí dividido en dos también, con otros colores, con sus ojos rojos, la verdad es que se ve muy bien la figura. Ahora, sigue teniendo el rostro o la cabeza un poco pequeña para mucha gente que le molesta eso, pero yo creo que va con la estética de lo que es el diseño, del resto está igual en cuanto a proporciones. Solo cambia esa parte que les comenté que tiene como el efecto que es metal. Vamos con la articulación exactamente igual, la cabeza va así hacia adelante, lo cual no está nada mal en verdad, va muy poco hacia atrás, de verdad que se devuelve quizás por el cabello. Además, también tiene que ir a su lateral hacia ambos lados, movimiento circular, rota completamente, no sé, decente. Los brazos rotan completamente sin problema, abren los 90 grados reglamentarios por ley, tenemos rotación en el bicep, condor de uvasión en el codo, que aquí se detiene un poco, pero en la otra no. Rotación en los puños, que van hacia adelante y atrás, todos la misma bisagra, cosa que me gustaba que cambiaran, pero es lo que hay. Tenemos que en el torso hay un corte, el diafragma, yo no hago la cintura de rotación, el diafragma rota pero se devuelve porque es muy raro y tiene que ir a su lateral hacia ambos lados y movimiento circular, si lo llevamos adelante va así, lo cual no está tampoco tan mal y hacia atrás no hay casi nada. Rotación en la cintura muy leve, las piernas abren así hacia los lados, tenemos giro en el muslo, la pierna va así, hacia atrás, así hacia adelante, con doble articulación en la rodilla bastante bien, también hay giro en la bota, el pie baja bastante, sube suficiente y tiene un muy buen ángulo en el tobillo, las figuras están muy bien articuladas, el giro en el torso, la diafragma del torso no es tan útil, no es tan efectivo ese rango de articulación, pero creo que se mueve decente, de hecho creo que puedes conseguir cualquier pose que desees para gimana. La figura viene con este rostro mitad y mitad puesto en el paque, un rostro con los ojos totalmente rojos adicional y un rostro sin pielcita ni cabello puesto como alternativo que yo creo que es el que más vimos como faker cuando tiene este look ya casi sin piel, un malo terminator con los ojos rojos y todo, que no sé si tenía los ojos rojos en modo robot, yo creo que quizás sí, en modo faker así como tal, el dorado, el plateado, perdón, hace un buen match con el cuerpo, así que está bastante bien, las cabezas son muy difíciles de intercambiar, de hecho fíjense que hasta mover es difícil porque el bolto le queda muy ajustado, así que tengan cuidado allí, hay que sacarla con mucha fuerza, vamos a ver, salió y bueno, sin daño permanente. Vamos a poner la cabeza mitad y mitad porque creo que es la otra que le corresponde y está por supuesto venir en el paque y se ve mejor y luego tenemos este otro rostro con los ojos rojos que yo creo, estoy seguro que no es el que viene para esta figura, de hecho creo que es para el himán de la pesadilla de Evelyn con Scareclaw porque fíjense que ahí tenía los ojos azules, era faker así que no es ojos rojos, ojos rojos para mí es la versión de la pesadilla. Además incluye un par de manos, viene con un puño y una mano abierta en el paque, un par de manos para sostener accesorios, en este caso la espada y el escudo, y la pechera de himán por supuesto y también la pechera alusiva a faker que yo creo que es un homenaje, una espada de poder muy extraña con un escudo de himán bastante clásico lo cual me encanta, sin embargo creo que estas piezas son más para relleno para vendernas nuevamente que para complementar al personaje ya que no había faker con una espada ni con un escudo, ni siquiera en alguna de las escenas que tuvo, tuvo como dos o tres escenas, inclusive cuando estaba Fulgiman tampoco tenía espada de poder y mucho menos escudo, igual son piezas que se agradecen porque son muy lindas, están muy bien pintadas y esculpidas, de hecho la espada es diferente en cuanto a la construcción, es una espada naranja pintada, así que tengan cuidado, las manos son exactamente iguales con las mismas bisagras en el mismo sentido, igual necesito que incluyan dos puños también en vez de uno solo y dos manos que suban hacia arriba y abajo con la espada, y luego tenemos una pechera de Skeletor naranja que básicamente es el emblema de Faker, que cuando viene de color azul es su versión más pura y más clásica de las figuras de Master of the Universe Classics, este arnés es igual a que tras que hay otro, se desabrocha atrás y si desean poner solo que quitar la pechera de Himal, que es bastante difícil a primera y que por forzar un poco aquí estas correas y una sola, con que quites una sola y quites la cabeza y ya puedes sacarla por aquí sin problema, igual vamos a ser cuidadosos, quitamos el escudo también, quitamos la pechera por aquí por el brazo, queda desnudo como diría y le ponemos la de Faker que es básicamente la de Skeletor, que se abrocha atrás con un pin muy sencillo, aquí vamos estirando hasta que llegue y luego listo, y esta es la pechera de Skeletor, vamos a acomodárselo un poquito para que quede bien, obviamente los cuerpos son muy similares, de hecho son iguales, por eso que quedan, casan perfectamente y la oportunidad de ellos de vender nuevamente esta pechera de Skeletor acá, le vamos a colocar aquí la cabeza esta que es la más complicada de poner, requiere mucha fuerza para que quede y luego casi no se mueve, por si acaso quieren tener un look de Skeletor o de Faker con la pechera de Skeletor, acá lo tienen, es como chévere que agreguen este tipo de accesorios que no hubiésemos conseguido de otra manera y que son muy simbólicos para personas de Faker, vamos a cambiar poco la cabeza, ponerle esta que viene con los ojos rojos, que insisto, para mí no es la versión de Faker con piel full y más, sino para mí es la versión de la pesadilla de títero, lo cual está chido porque se la ponemos en otro imán y ya, aquí está comparada con la versión regular del imán que salió la primera Wave y Skeletor, para que vean que comparte cuerpo básicamente en casi todas las partes, excepto las botas y esa parte, y bueno aquí está la pechera, es exactamente igual a la Skeletor en cuanto a diseño, pero la Skeletor es diferente en cuanto a construcción, fíjense que esta parte es separada para poder poner la capa y aquí una sola pieza, así que por lo menos está esa diferencia, y luego con los escudos para ver, los accesorios son exactamente iguales, tienen el mismo acabado de pintura, el de esculpido es básicamente el mismo, así que bueno, ya tenemos dos escudos porque Faker no usa escudos, al menos lo usó en Revelation, lo cual está bien, y por supuesto las espadas, otra es la diferencia, la espada naranja es la de Faker y creo que la diferencia principal para mí es que está esculpido en plástico naranja, así que el plástico metálico se puede borrar, así que tengan cuidado de no quedar con una espada toda naranja con el paso del tiempo, cuídenla un poco, es básicamente el mismo esculpido, mismo detalle de relieve, igual los mangos son marrones, es una espada muy bonita y creo que está muy bien proporcionada. En cuanto a la figura se refiere, creo que esta nueva versión tiene mejores aplicaciones de pintura, por lo menos el rostro, fíjense que la boca y todo es un mejor sombreado, un mejor tono de piel en todos lados, fíjense que los ojos igual salen como un poquito más grandes y mejor pintados, estos ojos son como muy pequeños, además que como les comenté, el cinturón y los brazaletes tienen este tono más dorado, la versión más oro, la versión Faker, las botas son exactamente iguales, pero están mejor sombreadas las del imán original, eso sí, y el resto del traje exactamente igual, el taparrabo, vemos que las pecheras son muy similares, no veo gran diferencia en cuanto a la pintura, el esculpido es básicamente el mismo, así que no hay mucho, vamos a poner la cabeza con los ojos rojos a este, que es lo que yo quería hacer, para mí esta es la versión de la pesadilla de Tila con Scale Glow, así que no hablas sobre sus miedos y eso, así que podemos ponérsela a un imán regular, si tenemos uno extra si queremos dejarlo así, y el esculpido creo que es superior en cuanto al, por lo menos al acabado de la sombra y todo, se ve menos plano y es una gran diferencia, inclusive creo que es un poco más grande, pero pudiera ser alguna perspectiva por la diferencia del cabello, porque el cabello sí es diferente, al menos en estas dos versiones, además del color tiene un esculpido diferente, tiene un sombreado diferente, esto es totalmente diferente, la verdad, creo que está invertido, de hecho la pollina hacia un lado de uno, y hacia el otro en el otro, no sé, pero sí creo que les quedó mejor. En resumen, es una figura que puedes dejar pasar, si eres un gran fan de Master of the Universe, ya que el personaje estuvo en pantalla un par de escenas, dícese dos minutos a lo máximo, y honestamente, si no lo consigues a precio original o muy cercano, porque sabemos que nuestros países de Latinoamérica no llegan exactamente al mismo precio, es posible que no valga tanto la pena, porque muchos de los actores ya lo hemos tenido con imán, como es el escudo y la espada, inclusive las manos, aquí para mí es activo la nueva decoración que hace alusión al Faker de la serie Revelation, y demás, las otras que viene incluido como homenaje a la aparición de Faker en la primera versión de sus figuras. Luce muy bien con los otros personajes hasta ahora lanzados, la verdad es que me asombró mucho el trabajo de pintura y delineado sobre ese nuevo detalle de esculpido en la separación entre lo que es metal y piel en este caso, creo que hicieron un muy buen trabajo allí, y me gustaría ver que Mattel haga más esto en muchas otras figuras, en cuanto al tema de su pintura, es otro villano que se suma a Esqueletos, ya estamos esperando por ahí a Beastman y a Spyker, que vienen en la siguiente wave, la figura luce increíble y es tan posable como un imán, es lástima que no lleguemos a ver una pelea de imán, cuerpo a cuerpo con Faker, sin embargo, siento que el imán tenemos que ganarle muy fácilmente a un Faker que no tenía ni espada ni nada, así que, bueno, murió muy rápidamente a manos de Duncan en esa escena del castellón. Sin embargo, podemos fantasear con una pelea entre ambos, hacer fotografías divertidas o que queramos, o simplemente colocarlo en su lado Terminator junto a Esqueleto. La verdad es que es una figura muy entretenida, es casi tan buena como la principal de Imán, y me muestra que Mattel ha mejorado bastante, inclusive en los repaints, le han puesto un poco de cariño con el tema de la pintura. Muchas gracias a todos por llegar hasta acá, por favor, denle like al video, compartanlo y suscríbanse si aún no lo han hecho. Ya se anunció que la próxima parte de Revelation, la segunda mitad que falta, la mitad final de la primera temporada, vendrá para noviembre, así que estén todos preparados para ver la continuación de esta historia, que me gustaría continuar en más temporadas, sin embargo, ya veremos qué pasa. Estoy muy contento de conseguir esta figura, gracias a Payson por haberme conseguido este Faker, que ahora tenía rato buscando y que no se me da, porque como saben, la comente es exclusivo de Target, así que mil gracias a Payson. Hasta luego.